Jeffpa Compose 1.6 ya está aquí y en el vídeo de hoy te voy a contar todas las novedades que incluye. Además, quédate hasta el final porque también te desvelaré un secreto para Colding Multiplatform. El miércoles 24 se lanzó una nueva actualización de las librerías de Compose, incluyendo esta nueva versión, que trae un montón de novedades interesantes. El primer punto y más vital es que se enfoca principalmente en mejorar el rendimiento. Desde hace varias versiones se están migrando el sistema de modifiers para hacerlo mucho más eficiente. Y esta versión da un gran paso adelante. Por ejemplo, se ha mejorado aproximadamente un 20% el rendimiento en el scroll y un 12% el tiempo de arranque de las aplicaciones. Una cosa que mucha gente no sabe sobre Compose y que si quieres que haga un vídeo sobre ello, déjamelo en los comentarios, es que puedes hacer ciertas configuraciones en tu aplicación para que Compose sea mucho más rápido. Si no lo conoces, coméntamelo y hacemos un vídeo sobre ello. Hay mejoras en rendimientos en muchos aspectos. Ya hemos hablado del scroll, que obviamente afectará a los list y list, que se ven mejorados también en otros aspectos. El equivalente a los RecyclerView en vistas clásicas, pero también en el Composable de texto, en el Modifier Clickable, en las APIs de gráficos. Es decir, que puedes esperar muchas mejoras en cuanto a rendimiento en la 1.6. Este rendimiento también se ve afectado por la estabilidad de las clases que utilicemos. Si Compose considera que una clase es estable, entonces funcionará mucho mejor con recomposiciones. Hay veces que la propia librería es capaz de saber si una clase es estable o no en función de sus características. Y la inmutabilidad es una de las que más le ayuda. Pero en otras ocasiones nuestra clase puede ser estable, pero el sistema no lo reconoce. Y esto hace que Compose haga más recomposiciones de las que debería. Desde la versión 1.5.5 del compilador de Compose, mediante un archivo podemos identificar cuáles son las clases que Compose debe considerar estables. Antes esto teníamos que hacerlo siempre con anotaciones, pero imagínate que estás usando una librería de terceros que no puedes tocar el código. Con este fichero podrías identificar esas clases como estables. Todo esto de la estabilidad es un poco lioso, así que nuevamente déjame en los comentarios si quieres que hagamos un vídeo concreto sobre esto. Otra novedad es que a partir del compilador 1.5.6, el código generado por el plugin se ha vuelto mucho más eficiente. Anteriormente el compilador de Compose estaba pendiente de absolutamente todos los estados cuando eran modificados y realizaba las acciones necesarias para comprobar si la UI se veía afectada. Pero hay estados que puede que solo cambien una vez en todo el tiempo de vida de aplicación, o incluso algunos que ni siquiera afecten al código que se está viendo ahora mismo en pantalla. Y el compilador ahora es mucho más eficiente en ese aspecto, evitando comprobaciones de estado innecesarias cuando ese estado no se está utilizando. También en el plugin del compilador de esta versión se activa Intrinsic Remember por defecto. Tampoco hace falta que entiendas muy a fondo cómo funciona esto, pero la realidad es que los Remember ahora son más rápidos, especialmente en los cálculos para determinar si un Remember se tiene que ejecutar o no cuando le estamos pasando claves. Si no sabes de qué va todo esto del Remember, te voy a dejar aquí una cajita donde puedes ir a un vídeo donde explicamos cómo funciona el estado en Compose. Una de las partes que más nos vuelve loca la cabeza en Compose es el tema de las recomposiciones. No tenemos claro cuándo un Composable se va a recomponer, cuándo no, y a veces es contraintuitivo a lo que podríamos plantearnos cuando lo estamos escribiendo. Por tanto, en esta versión han añadido un modo experimental llamado Strong Skipping Mode, que relaja algunas reglas sobre ciertos cambios que podrían saltarse la recomposición. Esto lo que intenta es acercarse más a lo que el programador esperaría que ocurriera en las situaciones más habituales. Por tanto, algunas de las optimizaciones que nos teníamos que plantear antes para las recomposiciones dejarán de tener sentido. Por ejemplo, ciertas situaciones que había con las landas y algunos casos similares. Este modo es experimental y por tanto está desactivado por defecto y se espera que en la versión 1.7 ya lo activen. Pero si quieres que lo probemos, nuevamente déjame un comentario y activaremos ese modo un poco para compararlo con el modo normal. También hay varias novedades en cuanto a los textos, como por ejemplo una actualización del valor por defecto del padding de la fuente. Nos dice que antes se añadía un padding extra basado en las métricas de la fuente al principio de la primera línea y por debajo al final de la última línea. Esta setting ahora se pone a falso para que el texto por defecto esté más en línea con las herramientas de diseño habituales. Y por tanto, haciendo más fácil encajar nuestro código con las especificaciones de diseño. Por otro lado, también tenemos soporte para el escalado no lineal de las fuentes. Esto consigue que elementos de texto grandes en la pantalla se hagan demasiado grandes aplicando una curva de escalado no lineal. También hay novedades en cuanto al drag and drop. No sé si lo sabías, pero si tienes dos aplicaciones en paralelo, una al lado de otra, en multitarea, puedes arrastrar el contenido de una a la otra. Esto obviamente necesita ser soportado por la aplicación y solo funcionaba para el sistema clásico de vistas. En esta versión se ha añadido también el soporte para Jeff Pass Compose y además se integra con el sistema clásico de vistas. Es decir, que si esta aplicación de la izquierda está hecha en Compose y la derecha con XML, aún así esta capacidad funcionará perfectamente. Y para terminar, aunque hay también algunos cambios menores, las Lazy List ahora aceptan un Look Ahead Scope. ¿Y qué es esto del Look Ahead Scope? Desde la versión 1.3 de Compose existe un nuevo layout llamado Look Ahead Layout. Este lo que permite es calcular los cambios por los que va a pasar una transición y realizar una animación entre ellas. Anteriormente había soporte para Column y Row o para Vox, entre otros, y ahora se ha añadido también el soporte para Lazy List. Es decir, los Lazy Row, los Lazy Column, etc. Este Look Ahead Layout es poco conocido y si te interesa que hagamos un vídeo nuevamente, en los comentarios te leo. Ya ves que Compose 1.6 ha llegado con muchas novedades, especialmente relacionadas con rendimiento, y que va a hacer que nuestras aplicaciones de Compose sean todavía más fluidas, tanto en el desarrollo como en la experiencia de usuario. Pero te decía que tenía una sorpresa final sobre Column Multiplatform, y es que junto con esta release se ha lanzado la versión 1.6.0 Beta 0.1 de Compose Multiplatform, que adopta esta versión de Jetpack Compose en el mundo multiplataforma. Por tanto, todas estas novedades y todas estas mejoras de las que hemos hablado aquí, también las tienes para Column Multiplatform. Hemos hablado de muchas cosas y hay muchos temas en los que podemos ahondar mucho más, así que déjame en los comentarios en qué te gustaría que nos centráramos primero. Y sobre todo, sigue disfrutando de la evolución de Jetpack Compose.